Dentro de los aspectos que se han tenido en cuenta antes de iniciar con esta caracterización se encuentra el de la capacitación en bioseguridad. Es así como en días pasados se brindó una formación sobre esta materia al Gremio de Estilistas y Peluqueros del municipio. Esta capacitación sobre bioseguridad es para que ellos aprendan a manejar, pongamos lo que son los procedimientos que tienen que llevar dándole cumplimiento a una norma nacional y a una resolución, que ellos deben tener cuidado con el proceso de limpieza y desinfección y de esterilización para poder mitigar el riesgo de ciertas enfermedades que le pueden causar a los clientes, como puede ser una dermatitis, una enfermedad de los oídos, de los ojos. Nos enseñaron el manejo de las fórmulas, que es lo más importante, manejo de espacios, cómo se tienen que adecuar los sitios de trabajo y manejar personal, manejar personal porque inclusive en esos sectores no se piden hojas de vida, no se piden certificaciones, sino que se pide más que todo la experiencia laboral. Y hay unas nuevas normas que nos exigen de que tienen que ser concertificados. La seccionalidad de salud, que hacemos las labores de inspección, vigilancia y control en el municipio, hacemos visitas periódicas a cada uno de los establecimientos y cada visita que realizamos dejamos unos requerimientos para que ellos los vayan cumpliendo en el tiempo. Al no cumplir, pongamos estos requisitos, estos requerimientos, se pueden tomar unas medidas sancionatorias como es suspensión de actividades o cierre del establecimiento. Durante esta capacitación se pudo evidenciar que en el municipio son varias las personas que no cumplen con estos requerimientos al ejercer dicha labor sin su respectiva acreditación. A las que tenemos locales nos exigen una cantidad de normativas, nos exigen pagar impuestos, camar y comercio, tener root, tener muchos, muchos requisitos y las personas que tienen negocios en las casas ni siquiera tienen la oportunidad de venir a capacitarse, no tienen el conocimiento, manejan una cantidad de personas, o sea, de clientes y nos perjudican a nosotros como comerciantes. Los que están formalizados, que los que tienen su razón social, tienen su negocio, pues nosotros tenemos un control sobre ellos, pero a nosotros se nos sale de las manos lo que es las personas que prestan un servicio, pongamos, a domicilio, que son los que prestan el servicio de pedicure, manicure y también de corte de pelo, ¿cierto? Donde nosotros, como no están legalmente, no están constituidos como empresa o como razón, no tienen una razón social, entonces no podemos hacerle esas visitas, ¿cierto? El llamado es que pongamos en cooperación con la administración y sobre todo la Secretaría de Salud, se haga una identificación de cada una de estas personas que prestan este servicio y que el municipio como tal les dé un carné o para poder que ellos hagan esa actividad y donde ellos pongamos también en el tiempo, hagan la misma capacitación que hicieron las personas que están legalmente legalizadas. Las personas interesadas en acceder a una mayor información sobre estas capacitaciones pueden acercarse a la oficina de la Secretaría Seccional de Salud, ubicada en el Centro Social.